Hay tantas formas de decir que no puedo estar sin ti y que me vuelves loco Hay tantas formas de contar que nuestro amor es de verdad y que me vuelves loco En mi ventana nace el sol, que es el reflejo de tu amor porque me vuelves loco Me vuelves loco niña, me vuelves loco, cada pasito que da a mi me vuelves loco Si algo te hace sonreír, yo ya no sé sin preguntar por qué me vuelves loco Si algo queda por hacer, juntos lo vemos crecer porque me vuelves loco Me vuelves loco niña, siempre quedará el rincón y la historia entre tú y yo que nos volvió tan loco Me vuelves loco niña, me vuelves loco, cada pasito que da a mi me vuelves loco Será tu forma de mirar o el dulce aroma de tu piel cuando me quieres abrazar Diciendo ven y bésame, cuando comparte tu ilusión Y te dejas aconsejar porque no hay nada para mi Que a ti se pueda comparar, me vuelves loco Me vuelves loco niña, me vuelves loco Si algo te hace sonreír, yo ya no sé sin preguntar por qué me vuelves loco Si algo queda por hacer, juntos lo vemos crecer porque me vuelves loco Siempre quedará el rincón y la historia entre tú y yo que nos volvió tan loco Me vuelves loco niña, me vuelves loco, cada pasito que da a mi me vuelves loco Será tu forma de mirar o el dulce aroma de tu piel cuando me quieres abrazar Diciendo ven y bésame, diciendo ven y bésame, cuando comparte tu ilusión Y te dejas aconsejar porque no hay nada para mi Que a ti se pueda comparar, me vuelves loco Me vuelves loco niña, será tu forma de mirar o el dulce aroma de tu piel cuando me quieres abrazar Diciendo ven y bésame, diciendo ven y bésame, cuando comparte tu ilusión Y te dejas aconsejar porque no hay nada para mi Que a ti se pueda comparar, me vuelves loco Me vuelves loco niña, me vuelves loco Y te dejas aconsejar porque no hay nada para mi Que a ti se pueda comparar, me vuelves loco ¡Gracias!